El pueblo del Zulia va a salir a votar este domingo sin miedo y con valentía, porque aquí no hay nada más grande que la Zulianidad. El Zulia ha sido un estado de hombres y mujeres valientes, y esperamos que hasta ahora estemos en el Zulia celebrando el rotundo triunfo del relámpago del cambio, que va a resplandecer a toda el Zulia y a toda Venezuela. Vota por el cambio, un nuevo tiempo. ¡Gracias por ver el video!